¡Hola a todos Cibers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Entre Continers. Y bueno, os cuento. Tengo aquí a Abril jugando al ajedrez ella sola, porque tiene que subir la habilidad de lógica. Y por otra parte, tengo aquí a Lucas, que ha invitado a su casa a su compañera Luna Villarreal, pero que por otra parte le había llamado Ignacio. Se llamaba Ignacio, ¿verdad? Sí, Ignacio. Pues eso, que por otra parte le ha llamado Ignacio y le ha preguntado que si podía venir a su casa. Pero bueno, todavía no ha venido. No sé si vendrá al final. En fin. ¿Qué ha pasado con Luna? Ah, mira, sí, aquí está Ignacio. Pues sí que ha venido. En fin, pues eso, que por ahí tenemos a Ignacio. Y luego, por otra parte, tenemos aquí a Luna. Creo que con Luna no tiene relación romántica, así que bueno, son amigos. Y así va a seguir siendo. Igual se hacen mejores amigos, quién sabe. ¿Entusiasmarse por hacerse mayor? Pues sí, pues sí. Y de paso podemos convencer para apoyar el plan de acción en el barrio, el plan de las bebidas, el plan del alcoholismo, ya sabes. Bueno, Ignacio es una persona un poco rara, porque siempre que viene a casa, pues se pone a hacerle fotos a todo lo que pilla. Hay dos no, ¿qué hace? Pero bueno, esta mujer sigue aquí, ya se ha ido, no se entera. Ay, que está limpiando la placa solar. Ay, like it. Amiga, te quiero. Muy bien. Uy, está ahí al filo, se va a caer. Tengo que echarle esto más para atrás, pero bueno. Ay, mírala, qué aplicada, me encanta. Espérate, que me acabo de dar cuenta que esto está roto. Lo tengo que reparar. Cuando acabe de hacer eso, bueno, lo voy a dejar que acabe y después le pongo a que repare eso, porque madre mía. Bueno, venimos por aquí. Estos están de fiesta. Ay, no, que no te vayas, hombre. Madre mía, espérate, que es que voy a recoger los platos antes de nada. Vale, a ver, vamos a daros un besito. Pues claro, mira, romántico. Besar. Yo no sé cuándo va a acabar, os lo digo. No sé cuándo va a acabar ya esto de las bolsas en la cabeza, que no puedo más. Que lo odio con toda mi alma. A ver, y repara esto. Muy bien. El beso. ¿Dónde está el beso? Uy, está tenso. Apoyo recibido. Por lograr convencer, no sé qué. Vale, bueno, ¿qué hacéis? No os bugueéis, ¿eh? Charlar con... Beso. Beso, me encanta. Vale, a ver, vamos a quejarnos de problemas para desahogarnos. Que si nos quiere, nos tiene que aceptar así como somos. Problemáticos siempre. Vale, y... Yo es que no entiendo el flechazo que han tenido estos dos. Te lo digo de verdad. Vamos a lavar los beneficios del vegetarianismo. A ver, sí, a ver qué opina. A ver qué opina, porque si no es vegetariano, eso ya es un problema. Te gustan las narajas. ¿Y a ti qué? ¿Te gustan? Eh, cuéntame. Tal vez el vegetarianismo no intimide tanto. Bueno, vale, va. No te has querido mojar, pero bueno. Ok, mira Luna. Uy, Luna, por la cara. Vela, mira Vela. Ay, Vela. Vela, por cierto, quiere tener cachorritos y está buscando perritos por la zona para ver si encontramos algún perro que nos dejase embarazada a Luna. Pero no ha encontrado a ningún perro, así que igual cogemos después a Luna. Uy, otra vez a Luna. Madre mía, el nombre de la amiga de Lucas que se va a quedar con el de la perra. Pues eso, que igual tenemos que coger a Vela y nos vamos a Brindeltoll Vale, que nunca se decide ser hombre. Y ya vemos. Blossom Grenburne. ¿Quieres saber si te apetece acercarse a su casa? Uy, amiga, ¿qué va, qué va? Ahora mismo estoy súper ocupada. Estoy aquí arreglando esto que me quedo sin agua, amiga. Vale, bueno, vamos a intentar que Abril... Mira, destreza manual. Ay, que me muero. Pensaba que iba a ser más difícil. Vale, pues la voy a poner otra vez a jugar. No sé por qué por aquí. A ver, pone usar esfuerzo y no entiendo muy bien a qué se refiere esto. Ahí está ya bajando las escaleras. Bueno, aquí hay un sub y baja todo el día con las escaleras. Qué madre mía, qué pa' qué. Uy, que se me mea. Espérate, espérate. No, 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 no. No, porque te me vas a mear. Ven aquí, corre. Usa el baño. Usa el baño, corre. Y voy a mirar también las pruebas de las facturas a ver cómo vamos de agua. Menos 7 de electricidad y 2 de agua. Tío, tontísima soy. No me entero, no me entero. Así me abas y así, así me abas y así, así me abas y así, así me abas que yo la vi. Ala, ya he hecho pis. Muy bien. Tira de la cadera, no me se acerta. Vale, muy bien. Y ahora ya sí, después de venir aquí a jugar de sola. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Ignacio Gil y Luna Villarreal. Espérate. Está teniendo... ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Ignacio Luna, por Dios, por Dios, por favor, que esto es para todas las edades. No podéis hacer esas cosas. No podéis. Es que de verdad no puedo más. No puedo más. No puedo, no puedo más. Vale, Lucas, ¿y si buscas aquí cosas para reciclar? Madre mía, cómo está esta gente. Bueno, espera, espera. No busques cosas para reciclar. Espérate, espérate. Tíralo. Vale. Ya te lo meto yo en el inventario. Ven aquí. Ven aquí, amigo mío. Que ya te pongo yo a que recicles por ti solo. Reciclar el inventario. Pues reciclamos esto. De uno en uno, que sale mejor. Mira, Bella, que va a ver cómo está Abril. Abril aquí toda pensativa. Bueno, y si muevo esta ficha aquí... ¡Oh! Mejor la muevo aquí. Estoy pensando... Esta me consta. Así. ¡Hala! Ya lo he conseguido. Ahora vas y lo cascas. ¿Eh? Bueno. ¡Uh! Mira la niña esta. Qué bolsa más guapa. Se ha puesto la cabeza. Me encanta. Vamos a ver cómo va Lucas y cómo van los de arriba. Que los de arriba vaya poca vergüenza. Que no acaban. Que no acaban. Por favor, amigos. ¡Hala! Reciclado. Teníamos que hacer unas cuantas cosas, ¿no? A ver. Vale. Espérate. Espérate que Lucas ha encontrado estos dos y se le ha roto el corazón. Se ha enfadado. Eh, amor infiel. Por ser ceroso. La pareja de Lucas le ha puesto los cuernos y él pensaba que su relación tenía futuro. Socorro. Ay, socorro. Que no, que no. Que Lucas no quiere una relación abierta. Que le gusta mucho explorar ahí oportunidades y posibilidades, pero él no quiere una relación abierta. Ay, Dios mío. A ver. Mira, mira. Mira el amor con Ignacio. Y la baja un montón. Socorro. Pero diles algo. No puedes decirles nada. Socorro. Es que esta gente, madre mía. A ver, espérate. Ponerse en plan intimidatorio. ¿Qué has hecho? Es que me has defraudado. Es que yo te quería. Era un flechazo lo nuestro. Era por verdadero. Y mira ahora lo que has hecho. Que me has puesto los cuernos. Darveso furioso elogio sarcástico. ¿Qué te crees muy guapo, eh? Pues no. Me has roto el corazón. Que lo sepas. Insultar cara. Mira la cara que tendrás, eh. Que tienes que ponerte una bolsa en la cabeza. Me has hecho mucho daño. ¿Y a esta qué pasa? ¿Que no se va o qué? ¿Debería irme ya? Pues sí. Pues sí. Deberías irte ya. Que madre mía la que has liado. Hasta luego. Vete ya. Vete ya. Just go away. Regañar. Provocar. Provocar. Te vas a... O te vas. O te voy. Tú verás. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Vamos, Lucas. Haz dope. Estoy harto. Es que vaya poca vergüenza encima en mi casa. En la cama de mi hermana. Pero bueno. ¿Vosotros qué sois? Subnormales. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. ¿Cómo se pone esto? Propagar. Meterse con su valentía. Dar a entender que tu madre es una llama. Es que mírate cómo estás. Tú sí que eres una llama. Tú sí que eres una llama. Fuera de mi casa ya. Disculparse. Lanzar bebida. Lanzar una bebida. Uy, no, no. Quejarse el tiempo soleado no. Pelear. Discutir. Difundir. Besquino. Le vamos a abuchear. Y tú espérate, Ignacio. Tú espérate. Porque te vas a cagar también. Besquino. Aquí está. Grita palabras prohibidas. Tú vete ya de aquí, ¿eh? Vete ya de aquí. Más opciones. Quiero que se vaya. Que no me sale para que se vaya la payasa. Os vais ya de mi casa. Os vais ya de mi casa. Es que no se ha... Pelea. Pelea. Ay, Dios mío. Ay, que Ignacio se ha metido también en la pelea. Ah, no. Que está aquí mirando. Pero si es que te tienes que pelear con Ignacio, por favor. Bueno, que la otra también tiene tela. Que tú eras ya tu amiga y la has contado todo. Y viene aquí a liarla. Hasta luego, Maricarmen. Vete a la mierda. Hola. Muy bien. Me alegro de que haya ganado. Ahora te puedes ir de mi casa, ¿eh? Espérate. Porque es que el otro... Espérate. Aquí o nos peleamos con los dos o no nos peleamos con ninguno. Regañar, provocar. Provocar. No, espérate. Porque aquí todos tienen la culpa. Te lo digo. Todos tienen la culpa. Vamos a ver. Mezquino. ¿Es que no me sale pegarme con él? Bueno, pues voy a discutir. De música no. Tu madre es una llama. Y así le ha salido el hijo. Que mira. Que mira cómo eres. Despotricar. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Estoy aquí alterado. Estoy alterado. Te lo digo. Todo el mundo fuera de mi casa. Just go away para todo el mundo. ¿Podéis ir de mi casa ya? Es que no se van. Es que no se van. A ver qué le pasa a Abril. Que se quiere acostar. A ver. ¿A qué os he hecho yo de mi casa? Vamos a ver. ¿Ayudad a arreglar más la situación? Venga, vale. Ayúdale. Va a venir Abril aquí a poner orden. Porque se ha liado. Se ha liado. Hay la que se ha liado. Cuidado con la que se ha liado. Aquí llega Abril. Hola, chicos. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué os estáis aquí pegando? No podéis estar así, ¿eh? Perdona. ¿Qué le pasa? ¿Incómoda? ¿Por qué hay suciedad? Esto. Bueno, espérate. Hacer colada. Lavar el barreño. Pero es que esto ahora mismo no es importante, Abril. Vamos a ver. Un momento. Abril le va a decir a su hermano a ayudar a la relación con Luna. Lucas, por favor. Piénsatelo. Que Luna no es la única que tiene la culpa aquí. Han sido los dos. Y solo te has pegado con Luna. O te pegas con los dos. O no te pegues con ninguno. Porque ninguno tiene menos culpa que el otro. Te lo digo. Vamos a ayudar con los deberes. ¿Pero qué haces de los deberes? Que te van a salir mal. No. Vamos a... Quiero ayudarle. Quiero... Quiero animarle. Vamos a ver. Esta gente necesito que se vaya ya de mi casa. Es que no se va. A ver. Quiero que os vayáis de mi casa. Yo ya no sé cómo pedirlo. Iros de mi casa. Deberías irme ya. Sí. Deberías irte hace un rato. Pero no me dejas irte. No me dejas irte. Bueno. Abril se ha puesto a dormir y ha dicho. Os vais. O como me despierto y sigáis aquí. Me he liado hostias y me quedo sola. Y ellos como buenos sims que son. Se quedan ahí quietecitos. Bugueados y molestando. Anda Lucas. Ven aquí. Y duerme. Ya se irá esta gente cuando quiera. Flipando. Con que Lucas se haya ido ya a dormir. Y Abril también. Pero estos dos flipados. Pues se quedan ahí. A mí que alguien me lo explique. Porque yo no lo entiendo. Bueno. Pues ya es el día de la bronca en el barrio. No es el mejor día que hoy. Para que todos se sigan aquí. Es que Lucas se va a liar a hostias. Bueno. A ver. Que Abril tiene hambre. Vamos a venir aquí a servir desayuno. Macedonia. Siete deciboleones. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Tiene hambre. Y la higiene. Vale. Pues la higiene. Como siempre es difícil con ella. ¿No? Pero bueno. Si se hace una buena Macedonia. Para toda la familia. Yo encantadísima de la vida. Ahí está ella. Cocinando. Uy. La que va a liar. Si es que Abril no es buena. Cocinando. No es buena. No sé para qué lo intenta. A ver. Lucas. ¿Tú qué tal? Durmiendo. Bueno. Bueno. Durmiendo. A ver. Venga. Despiértate ya. Lucas. No esté enfadado. Por favor. No esté enfadado. Vamos a bajar. Y vamos a comer algo. Madre mía. Venga va. Ven aquí. Y se ve otra relación. Estos dos flipachas se van. Ay mira. Que sí. Que ya se va. Ella al menos ha ido. No sé si Ignacio seguirá por aquí. Ah pues se ha ido también. Venga. Ven un mal. Porque madre mía. Ah no. Que siga aquí. Mira. Te voy a cerrar la puerta de mi casa. Fuerte. Muy fuerte. Se ha enrollado la otra en la cama. Bueno. Enrollado. Ahí han hecho más cosas. En la cama de la hermana. ¿Sabes? Si se queda en casa toda la noche ahí con la otra. Madre mía. Flipando estoy. Flipando estoy. Ala. A desayunar la familia juntitos. Aquí Abril contándole cosas de estatuas. Y de cosas fantásticas. A Bela. Como siempre. Y bueno. Eh. Hoy quiero coger a Bela. Ir con Abril y Bela. A Brindleton Vale. A ver si conseguimos que Bela se quede embarazadita. Y nos den cachorritos. Y por otra parte. Quiero que Lucas consiga ya. Lo de reciclar cinco veces. Que eso va a ser fácil. Yo al menos creo que va a ser fácil. Uh. Tengo que llenarle esto. Espérate. Espérate. Que yo te lo lleno. A ver. Venga. Que ya viene Abril aquí. A rellenártelo. Muy bien. Claro que sí. Y esto lo voy a guardar aquí. A ver si lo puedo vender. Ah. Mira. 80. Muy bien. Vale. Genial. Ya tenemos todos el desayuno puesto. Y voy a desahogarme. Voy a decirle a Lucas que se desahogue con Abril. Porque es su hermana. ¿Sabes? Entonces vamos a contárselo. Amistoso. Venga. Seguro que hay algo. Mira. Podemos contarle la historia dramática. En plan. Hermanita. Es que no sabes tú. Que he llegado a tu cuarto. Así de repente. Me he encontrado a estos dos. Pero es que yo estaba enamoradísimo. Pero enamoradísimo. Digna. Y mira lo que me ha liado. Es que es un sinvergüenza. Y todo eso. O sea. Madre mía. El drama. Bueno. Abril. Tú ahí estás muy bien con tus plantitas. I like it so much. Cosechar todo. Y te vas a venir aquí también a darte una buena ducha. Que no se diga porque tú necesitas tres duchas al día amiga. Así que bueno. Bueno mira. Ha venido Lucas aquí a desahogarse un poco también con los gusanitos estos que tenemos aquí. Que bueno. Así de paso también pues los cuida un poco. Pero yo creo que lo que necesita realmente es divertirse un poco. Y no sé cómo hacer para que se divierta. Reputación neutra. Claro. Ya se ha peleado y ya va para lo otro. Claro. Control emocional en la mierda. Empatea en la mierda. Resolución de conflictos en la mierda. Claro. Amigo. Sí. Venga. ¿Qué más? Uy. Una caquita. A ver Lucas. Recógela. No recógela. Recógela. Que nos va a servir de estiércol. De fertilizante. Ala. Vale. Y por otra parte. Vamos a ver. Reciclar del inventario. Vamos a reciclar esto. Si es que hay cosas para reciclar. Pero tú no estás enfurecido amigo. Si es que las cosas han pasado así. ¿Qué le hacemos? Oye Abril parece que se está duchando bien. A ver. Que se está poniendo la barrita al verde. Si es que hay que darle tiempo. Pero eso sí. Después va a tener que ir al baño. Venga Lucas. Que tú puedes. Muy bien. Vamos. Venga. A ver. Ahí está su cuadrito de basura. Vale. Y vamos a ver si podemos reciclar también otra vez esto. Y así creo que ya tendríamos las cinco cosas recicladas. Lucas. Ven aquí. Bueno. Pues la caquita. Venga va. Se podría reciclar la caquita. Me da mucha curiosidad. Ay que sí que se puede reciclar la caquita. Pero saldrá también un cubo. Ostras. Como salga un cubo sería muy gracioso. Un cubo de caquita. Socorro. Vale. Pues ahora necesitamos el nivel cinco fabricación. Y eso lo podríamos conseguir aquí. A ver. Fabricar bloque de cuchillos. Por ejemplo. A ver si sí podemos. Mira. Abril se ha cambiado de ropa. Vale. Pues con Abril tenemos que votar por los planes de acción. Muy bien. Vale. Pues a ver. Yo creo que ya votamos el otro día. Pero. Podemos seguir votando. Venga. Vamos a votar con Abril. A ver. Queremos volver a votar por esto. Así que mira. Volvemos a votar. Lo que pasa es que. Vota por planes de acción para el barrio. En el buzón un tablón de votaciones público. Sí. Pero no sé si es que hay que esperar a que el proyecto se salga adelante. La verdad es que no tengo ni idea. Vamos a presentarnos a esta persona. Presentación amistosa. Como hay que hacer amigos para conseguir puntos. Pues mira. Yo me voy presentando a todo el mundo. Voy a conocer a todo el mundo. Venga. Vamos. ¿De vas? A que va a presentarse a esta persona. Uy. No sé hablar hoy. Malurey. Toda la vida haciendo Sul Sul. Y ahora es Malurey. No entiendo. No entiendo. Bueno. Cuando te presentes. Viene aquí. Y cosechalo todo. Y también recoge la cera de suja. Gracias. Volvamos con Lucas. Lucas está aquí un poco en pijama. Haciendo manualidades. A ver si así se relaja un poco. Creo que no se va a relajar. Pero bueno. No. No. Parece que no le divierte esto. Pobrecito. Pobrecito. Bueno. La verdad es que si os digo la verdad. No sé que ha pasado últimamente en mis series. Que todo el mundo se pelea con todo el mundo. Todo el mundo. O sea. Es una cosa. Vale. A ver. Que ya ha terminado. Y qué tal la habilidad de fabricación. A ver. Oye. Pues esto no lo ha subido la habilidad de fabricación. Habrá que hacerlo todo aquí. Vamos a ver. Descartar producto fabricado. ¿Esto cómo es? Se refiere a esto. Uh. Bloque de cuchillos. Esto está a la mierda. Bueno. Y si compramos colorantes. Es que no entiendo esto muy bien. ¿Para qué es? Si yo compro un colorante aquí. ¿Qué pasa? Voy a comprar uno barato. A ver. El verde sal. Salvia. Vamos a comprarlo. ¿Y ahora qué pasa? Si descarto el producto este. No entiendo. Estoy probando para hacerme con esto. A ver. Voy a descartar un producto. Ah. Vale. No entiendo. Fabricar. Vale. Y ahora quiero fabricar una estantería. Por ejemplo. Ah. Que se puede hacer de colores. Ah. Que la puedo. Ah. Vale. Vale. Los colorantes son para hacer esto de color. Canta. A ver. Venga. Lo voy a hacer verde salvia. Venga. Habría fabricación adquirida. Vale. Vale. Es con esta máquina. Con la que se adquiere. Vale. Genial. Es que. A ver. Me cuesta. No pasa nada. A ver. Abril. ¿Tú qué haces aquí? Mira. Pues tú y yo. Vamos a coger a. Vela. Le vamos a dar un bocadito ahí grande. Le vamos a abrazar. Le vamos a acariciar. Y ahora cuando Lucas termine. Pues nos vamos a ir un poco a Brindleton Vale. A ver si consigue cachorros. Lucas. ¿Dónde vas? Continuar. No funciona si colección. Joder macho. Otra vez nos hemos quedado. Bueno. Pues nada. Pues mientras. Viene más electricidad y eso. Nos vamos a ir a. Pues con Vela. A Brindleton. Vale. Madre mía. Qué difícil. Bueno chicos. Pues ya estamos por aquí. Con Vela. Y Abril. Y bueno. Ahora toca. Buscar algún perrito. Que normalmente. Por esta zona. Suele. Suele haber. Así que bueno. Lo importante es que. Vela haga amigos. Y conozca algún perrito. Mira como corre. Parece toda ortopédica. Ah mira. Un perrito. Es Rosy. Pero claro. Esta es una hembra. A ver. Espérate. Sentir el amor. Ay. Me encanta esta animación. Cuando siente que el amor. Me encanta. Ay. 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 Qué bien. Mira como te quiero. Ay. Qué bonito. Vale. Pues mira. Le vamos a soltar. Ahí. Y vamos a ver si. Encontramos algún perro. Normalmente. Ya te digo yo. Cuando jugaba. Al principio. Cuando salió la expansión. Había muchos perros. Ay. Vamos a venir aquí. Espera. 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 Esto es un macho. Blue. Espérate. Espérate. Ven aquí. Y pon el correa. Corre. 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 Que se va Blue. Que tenemos que venir aquí. Y después vamos a ir aquí. Se va eh. Que se va. Ay. Mira. Otro perrito. Vamos aquí. Ay. Mira. Aquí estamos. Y esto es Tasha. Si no va. Ay. Pobrecito. Mira. Vamos a presentación amistosa. Y vamos a soltar a Vela también. Para que. Para que se hagan amigos. Venga. Venga Vela. Voy a decirle que. A ver. Amistosa. Animar. A parearse con. Ay. Ya no sé. Si con bandido o con Dale. Yo creo que con bandido. Bandido me ha gustado. Ay bandido. Seré tu amante. Uy. El niño. Pensando aquí. En los amores poliamorosos. Madre mía. Venga. Con bandido. Vamos. Corre. Apareate con bandido. Yo quiero seguir animándole. Ay. Vale. 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 Que va. Que va. Que ya va. Que ya va. No está bandido. Ay. Mira. Que bonito es bandido. Es sin hogar. Ay. Que me lo cojo. Que me lo cojo. Corre Vela. Ven aquí. Corre. Corre Vela. Que este bandido me lo llevo a mi casa. Pero vamos. Que si me lo llevo a mi casa. Te adopto. Te adopto. Presentación amistosa. Bandido. Seré tu amante. Bandido. Ay. Que me he quedado sin cámara. Chicos. Que me había quedado sin cámara. Que estaba yo aquí diciendo. Eso. Que me llevo a bandido a casa. A ver. Hablar. Acariciar. Es que es tan bonito jugar. Quiero llevar. Es súper precioso. Y está sin hogar. Y se llama bandido. Bandido y Vela. Si es que es como la dama y el vagabundo. ¿No os parece? Golfillo y reina. Vela y bandido. Es que esta historia de amor se está trazando sola. Si es que yo ya lo estoy viendo. Míralos. Si es que son preciosos. Míralos. Uno al lado del otro. Si es que van a salir cachorritos preciosos de aquí. Mira esto. Mira que foto es esta. Por favor. Es que yo ya me muero. Así me muero ya. Mira como juegan. Mira como juegan. Míralos como juegan. Y venga. Tengo que animar a Vela. A ver. Bueno. Espérate. Eso ya lo podemos. Vela no te vayas. No te escapes eh Vela. Luego vuelves. Vela escúchame. Luego vuelves. Que no quiero yo que Vela se escape ahora. Ah va a ser relacionarte con este perrito. A ver Vela. Que tampoco podemos traernos todos los perritos a casa. Que ya me gustaría a mí. O si. ¿Quién dice que no? O si. No venga va. No me flipo. Que luego no cabemos. Es súper difícil. Además que más perros son más dinero. Y no estamos para eso. A ver espérate. Espera. Espera. He dar bocado. Yo te doy bocado. Yo quiero que te vengas conmigo. Yo te quiero adoptar. Ofrecer amistad. Venga. Para ti. Venga. Bandido. Muy bien. Ah. Acabas de hacerse amigos. Adoptar. Te adopto. Que me echemos bandido a casa. Ay. Que ilusión. Venga. Venga. Todo el mundo para casa. Este momento chicos es mágico. Venga. Ponle la correa. A ver. Cuidado de mascotas. Poner correa. Y a Vela también. Le vamos a poner la correa que nos vamos a casa. Le podremos poner la correa a los dos. Oye Blue. ¿Qué le pasa? Uy. Se ha peleado. Se ha peleado. Oye Vela. ¿Dónde está Vela? No me digas. Vela. Papá os estaría haciendo agujeros. Ay. He cogido un regalito. Pero Vela. Para ya de coger cosas del suelo. Que estoy todo el rato yendo detrás de ti. A ver. Venga. Vamos a venir aquí. Madre mía. Qué difícil. A ver. Cuidado de mascotas. Ah. No puedo poner. Vale. Pues le decimos que vaya a casa. Claro. Es que esto estaría mejor si pudiésemos ir todos juntos. Si es que está todo esto lleno de regalos. Vale. Bueno. Por fin hemos conseguido que Vela se vaya a casa. Así que vamos a ver. Otra vez. Qué difícil. Cuidado de mascotas. Ah. Vale. Qué me ha costado. Bueno. Ya estamos en casa con un nuevo miembro en la familia. Vamos a acariciarle. Le vamos a abrazar. A cepillar mejor. Lucas sigue mal, tío. Lucas ahora está triste. Mira Lucas y Bella. Ay. Bella. Vela. Dar abrazos reconfortables. Corre Lucas. Aprovecha que tienes aquí a tu bebé. Eh. Y dale un abrazo. Mira cómo se abrazan. Esto tan bonito. Pecata. Me muero de amor. De verdad. Vale. Y ahora presentate también a Bandido. Conocer mejor. Venga. Y Vela. Tú vente aquí. O sea. Abril vente aquí con Vela. Que no se sienta ahora desplazada. Vale. Vale. Muy bien. Y le voy a pedir también que. A ver. Amistosa. Animar a parearse. No. Quiero que. Bueno. Quiero que. Va. Venga. Que se apareen. No pasa nada. A ver qué pasa. Yo lo que quiero es que se lleven bien. Pero bueno. Eso es poco a poco. Venga Abril. Tú de momento. Vente aquí. Y. Eh. Coge sobra. A ver. A ver. Estos dos. A ver. Estos dos. Os vais a parear. Parece que Bandido no está por la labor. La. La bol. No está por la labor. Sí. Ay. 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 Míralos. Míralos. Cómo se dan besitos. Me muero. Me muero. Ay. Qué vela se va a quedar embarazadita. O no. Bueno. No lo sabemos. De momento. A ver. Lucas. Que me han dicho que te quita el ordenador. Que gastas mucha luz. Ahí. Vale. Vete a dormir. Es que gastas mucha electricidad. Amigo. Por otro lado. Abril. ¿A dónde va? Ah. A comer fuera. Vale. Y elogiar. Vale. Genial. Por otra parte. Eh. Yo. Eh. Me gustaría poner más placas solares. O más molinos. Es que. No sé por qué. No llegamos. No llegamos a tener demasiada electricidad. Ya no sé lo que hacer. Pero bueno. Ah. Tenemos que darle también de comer a. Compos a los gusanos. Es que. Habilidad. Ñiquiñiqui adquirida. ¿Qué está haciendo Lucas? ¿Se está durmiendo? No entiendo. Hay cosas de Lucas que no. Que yo me he perdido. Oye bandido. ¿Qué estás haciendo? Pedir. Sarmonear por beber de retrete. Hombre. Por supuesto. A ver. Que es un perro de la calle. Hay que enseñarle. Que. Que mal educado. A ver. Venga. Abril. Regaña a. A bandido. Ya está tío. Que cerda es. Venga. Regáñale. Que está haciendo cosas mal. Y tiene que aprender. Animar a portarse mal. No. Sarmonear por beber de retrete. Otra vez. Pero Abril. ¿A dónde vas? No, 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 no. No, no. Ven aquí. Y le regañas. Ya en plan. Por favor. Bandido. Que no puedo más. Cuidado de mascotas. Adiestramiento. No. Va a hacerlo otra vez. Si es que está ahí. Va a mear. Bueno. Mientras lo haga afuera. También te digo que no pasará. De pis. Espérate. Usar el baño. Y vela está ahí. Tranquilamente con su pelotita. Ay. En el siguiente capítulo. Vamos a saber ya. Si está embarazadita. Yo me muero de amor. Te lo digo de verdad. Ay. Espérate. Le tenemos que decir. Que vaya a hacer sus necesidades. Me encanta. Esto de tener mascotas. Me encanta. Venga mami. Venga mami. Venga. Dime que vaya a hacer pipí. Por fin. Que me hago pis. Ay. El batear se rompe. Pero que desgracias está. No salimos del baño. No conseguimos salir del baño. Venga. Mira. Lo reemplazo. Ya está. Más fácil. Y friego. Hostia. Que no tenemos dinero. Socorro. Socorro. Claro. Ahora tenemos que poner otra cama. Bueno chicos. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Porque sinceramente. Madre mía. Se nos va de las manos. Vaya drama. Vaya drama en el capítulo de hoy. Y bueno. Luego. Aquí. Eh. Que ha venido bandido. Yo esto no me lo esperaba. Esto. Como siempre. Esto nunca estaba preparado. Pero oye. Me encanta. Me encantan estas cosas. Así que nada chicos. Viendo a bandido por aquí. Vamos a dejar el capítulo de hoy. Por aquí. Porque ha sido muy intenso. Y nada chicos. Si os ha gustado. Dejádmelo saber con vuestro like. Vuestro comentario. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.